Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos, por ser el vínculo con el público. Bueno, estamos ahora con esta temporada número 29, espero que les guste. Tenemos grandes actores, directores, grandes dramas, los nueve foros que en realidad al final son 18 obras con la hora loca, lo van a disfrutar muchísimo. Sabemos que es un día muy ajetrado para ustedes, entonces empezamos ya con la presentación. Muchas gracias por estar aquí. ¡Bravo! Ahora tenemos una comedia llamada Hasta que le pongas, tenemos un par de amigos que tienen el problema de uno de ellos que es simplemente que es virgen. Bueno, la producción y dirección está a cargo de Alan Lorenday y Daniel Cervantes. Y bueno, nos presentamos los actores, ¿no? Yo soy Adriana Segura. ¡Bravo! Yo soy Luis Baez. La verdad que esto es un problema, están un poco atorados en el tráfico nuestros compañeros. El resto del delito es Marcelino Sandoval y Daniela Gaitán. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.